El Ayuntamiento de Lotompe Blanco no tiene contemplado por el momento alguna iniciativa para el Congreso del Estado que proponga cambiar diversos artículos de la ley de los derechos de niñas y niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo para crear políticas públicas a favor de una alimentación nutritiva o en su caso prohibir sus ventas a menores como ya lo ha planteado el municipio de Solidaridad. En punto de vista particular creo que tenemos que esperar que se legisle, yo creo que lo que es el libre mercado no deberíamos de meternos, sería gravísimo también para situaciones económicas. La síndico del Ayuntamiento de Lotompe Blanco, Yesuni Martínez Hernández, reconoció que las nuevas generaciones padecen el flagelo de la obesidad y el sobrepeso al consumir comida chatarra, pero resaltó que el libre mercado no debería ser coartado por las afectaciones económicas y por el contrario se debe impulsar la educación alimenticia entre los menores de edad. Lo que sí creo que los municipios deben de impulsar la educación alimenticia, sino también estaríamos metiéndonos en el ámbito de, no sé, más allá de solo impedir, nos estaríamos metiendo en la toma de decisiones de las personas. Como se sabe, Oaxaca y Tabasco, impulsados por los diputados morenistas, han sido las dos entidades federativas que han prohibido la venta de productos chatarras entre los menores de edad y Quintana Roo, a su vez, ya tiene una propuesta similar en análisis por los legisladores.